Si quieres aparecer en el siguiente video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. En el capítulo anterior, Ben logró derrotar a los cuatro primeros gladiadores, y ahora se preparaba para la batalla final. Continuando con el Ventatlón, el Caballero Eterno llama a su último guerrero, el más fuerte. Y con una entrada sumamente épica, entra Kevin Levin, el guerrero más fuerte de los Caballeros Eternos. Ben no se sorprende de ver a Kevin como el último guerrero, ya que anteriormente ya habían tenido contacto con Kevin. Ben se sorprende de que Kevin haya aceptado de al fin unirse a los Caballeros Eternos. La batalla final comienza, por su parte, Ben se transforma en Shockrock, y por Kevin utiliza a Quad Smash, que en España lo llaman Tetrapuños, bastante original el nombre. Y ahora se enfrentarán dos de los guerreros más poderosos de cada, Omnitrix y Antitrix. Por su parte, Shockrock sí es uno de los alienígenas más poderosos que tiene Ben en su catálogo. Y por parte de Kevin decidió usar a Quad Smash, aunque me hubiera gustado mucho ver a Bash Mode. Saliéndonos un poco de la batalla, vemos como Gwen, el abuelo Max y Kyle de Acero, logran escaparse de su celda, con la ayuda de uno de los puños del traje que usaba Kyle de Acero. Volviendo a la arena, continuamos con la batalla de Quad Smash contra Shockrock. Aquí podemos ver que Kevin tiene bastante control sobre Quad Smash. Lanza un golpe sobre la tierra que hace que Shockrock salga disparado. Kevin solo desea una cosa, acabar con Ben y demostrar que él está más capacitado que Ben. Pero por su parte, Ben no desea pelear. Ben solo trata de esquivar los ataques de Quad Smash y evitar algún contacto con él. Tanto así que se dirige hacia el Caballero Eterno afirmándole que él no luchará contra Kevin. A lo que el Caballero Eterno responde activando trampas que se encontraban en la arena. Una de estas trampas es una especie de esfera que emite rayos láser. Esta esfera vemos que es bastante poderosa y procede con el ataque contra Shockrock. Shockrock usa un escudo de energía para lograr evitar los ataques de esta esfera. Pero es lanzado lejos gracias a un gran ataque de Quad Smash. Shockrock utiliza un ataque de energía para tratar de desequilibrar la esfera, la cual lo consigue. Ahora la esfera de energía ataca a los dos gladiadores. Quad Smash logra detener una sierra que estaba apareciendo en la mitad de la arena. La cual la utiliza como herramienta para destruir este láser. La cual con su último impacto logra destruir el techo de la arena donde estaban luchando. Algunas piedras logran caer sobre Quad Smash, pero Ben evita que esto pase salvando la vida de Quad Smash. Y bueno, tanto salvarle la vida diría que no, porque unas simples piedras creo que no podrían dañar a Quad Smash. Sabemos que puede alzar mucho peso y es uno de los alienígenas más poderosos que tiene Kevin. Ben realizó esta acción no por salvar a Kevin, sino por ganarse la confianza de este personaje que sabemos que tendrá gran importancia con el equipo Tenison en futuras sagas. Ben sabe que Kevin no es malvado, solo está siendo guiado por personas que si lo son. Y Ben trata de salvarlo. El abuelo llega con el Roscopter por la abertura que realizó el láser. Ben invita a Kevin a que escapen juntos, pero Kevin no tiene ninguna intención. El equipo Tenison logra escapar sano y salvo sin Kevin. El cual ahora es parte de los Caballeros Eternos. Y así termina este capítulo. Ahora me gustaría mencionarte algunas curiosidades que me llamaron la atención de este capítulo. Número 1. La introducción de Kevin Levy. Sabemos que el Ventatlón es parte del final de la tercera temporada de Ben 10 Rebote. Es un capítulo previo al final de la temporada. Entonces sabemos que Kevin ya se había encontrado con Ben en ciertas ocasiones. Ben sabe que Kevin no es malvado. Que tiene realmente buenas intenciones, pero está siendo guiado por personas que no las tienen. Desde el comienzo Ben trata a toda costa de que Kevin recapacite. Pero este ha cambiado. Algo ha pasado con Kevin que no le interesa ser parte del equipo Tenison. Aquí tiene que ver mucho los Caballeros Eternos y la influencia que tienen sobre Kevin. Algo la han de haber propuesto para que Kevin acepte y tenga cierta lealtad hacia ellos. Número 2. ¿Los robots no eran parte de los Caballeros Eternos? En cierta parte podemos ver como uno de estos robots se para y dice Yo no he pagado mi entrada para ver a un luchador corriendo. Y le lanza una botella de refresco a Ben. Esto podría significar dos cosas. O que la inteligencia artificial que poseen estos robots es bastante avanzada. O la segunda que realmente no eran parte de los Caballeros Eternos. Y si era algo muy similar al capítulo que ya les había mencionado. En el de la serie original que se llama Gladiadores. En la que existía público que se reunía a ver como los peleadores más fuertes del universo luchaban entre sí. Número 3. La lealtad de Kevin Levy. Al final del capítulo podemos ver que Kevin se queda con los Caballeros Eternos. Pero él le reclama al Caballero Eterno que uno de estos lásers pudo haberlo lastimado. A lo que el Caballero Eterno le responde que para hacer una tortilla si necesitan romper varios huevos. Asumiendo que cada baja que se realicen en las batallas está totalmente justificada. Luego de estas palabras Kevin no se siente tan seguro con esta alianza que tiene con los Caballeros Eternos. E imagino que también está pensando el que el equipo Tennyson si lo salvó. Y está pendiente de él. Esto realmente será un factor muy importante para el final de la tercera temporada. ¿Kevin seguirá mostrando lealtad al Caballero Eterno o se arriesgará a ser parte del equipo Tennyson? Por favor coméntenme su opinión en la caja de comentarios. Por mi parte ha sido todo. Uno de los mejores capítulos de la tercera temporada con una trama súper espectacular. Y el apoyo que han tenido los videos ha sido increíble. Muchas gracias por todo. Yo soy Frío y conmigo será hasta la próxima. Adiós. Adiós.